Probablemente es la administración más hiper occidentalista que hemos tenido en varias décadas, superando incluso a Menem y superando incluso a las dictaduras militares. Se están tomando decisiones que, a mi modo de ver, son un tanto anacrónicas con lo que está pasando en el mundo. No me interesa ni reivindicar el pragmatismo ni hablar negativamente de la ideología. Todos los gobiernos tienen un mix de ideología y pragmatismo en su comportamiento internacional. Lo que me llama la atención de este es el dogmatismo, es decir, la inflexibilidad, la poca disponibilidad a entender que hay un mundo que está cambiando, mutando drásticamente, y que Argentina tendría buenas opciones en ese mundo si sabe utilizar las herramientas que tengo. Hay cosas que me parecen contradictorias. Pongo un ejemplo. ¿Estamos con Occidente? Sí, estamos con Occidente. ¿Estamos con Israel? Sí, estamos con Israel. ¿Estamos con Estados Unidos? Pues sí, estamos con Estados Unidos. Bien. Ahora, ¿por qué Argentina, en la reunión de finales de marzo, de la Comisión de la Mujer de Naciones Unidas, se comportó, se expresó, se manifestó y criticó el informe de la Comisión con los siguientes socios, Nigeria, Rusia, Irán, Irak, Nicaragua, Mali, que tienen poco de occidentales, poco de respeto a los derechos humanos y poco de valores que uno diría defiende un libertario? Yo creo que hay que introducir más la idea de que estamos frente a una gran internacional reaccionaria. Esta internacional reaccionaria no solamente está en Occidente, o no solamente tiene las figuras prominentes que estamos viendo, esto es Trump, esto es Bolsonaro, esto es Orbán, sino que tenemos que irnos para el otro lado. Yo pondría a Putin también ahí, por ejemplo, ¿sí? Y pondría, por supuesto, en gente o partidos o movimientos que no han triunfado, Kast en Chile, por ejemplo, y colocaría a los libertarios como expresión de eso. En esa mirada reaccionaria hay valores de Occidente que deben ser rechazados. Estamos frente a eso. Eso me parece que es lo más interesante, porque es no ir simplemente contra los comunistas, son todos comunistas, los chinos son comunistas, los rusos son comunistas, la Unión Soviética era comunista, sino que es poner en entredicho la revolución francesa. Todo eso es una fuente del mal, es una fuente de que nos quitó la certeza, la certidumbre, el orden, etc. Entonces, es una regresión muy notable a momentos que uno ya no ubica ni siquiera en el siglo XIX, menos aún en el XX, sino que se tiene que ir o al medioevo o al XVIII para entender, bueno, a ver cómo llegamos a esto. Y son valores que calan en muchos sectores, que son los desencantados, los desmoralizados, los maltratados, los humillados. Y frente a alguien, y algunos que no ofrecen nada, esta idea de dar una lucha, en este caso contra la casta o contra otra cosa, cala. Es importante. Le da a la gente alguna referencia, le da alguna razón de ser, porque además las promesas incumplidas de la democracia y de parte de la expectativa que teníamos de un capitalismo con estado de bienestar, son fuertes.